Un marquito de cascara de nuez adornado, con velas de papel, el sello podía lavar, para lejos llevar, gotitas doradas de miel, un sustento, sin miedo va en el cuisero, de ser buen timón era que subiendo y bajando las olas, y el barquito ya se fue. Navega sin temor, y en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar, y si tiene negra tempestad, revir, remar y cantar. Navega sin temor, en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul, el barquito va contento, por los mares lejanos del sur. Un marquito de cascara de nuez adornado, con velas de papel, el sello podía lavar, para lejos llevar, gotitas doradas de miel, un sustento, sin miedo va en el cuisero, de ser buen timón era que subiendo y bajando las olas, el barquito ya se fue. Navega sin temor, en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar, y si tiene negra tempestad, revir, remar y cantar. Navega sin temor, en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul, el barquito va contento, por los mares lejanos del sur. Navega sin temor, en el mar es lo mejor,